Así es, me acompaña el jefe de la Región Sanitaria Metropolitana, él es el doctor Harry Book, y es que es muy importante conocer también los planes que se tienen para esta vacuna, para las personas que vienen de otros países como la fiebre amarilla, que sabemos que es muy importante, doctor, esta vacuna que se destina en el Alonso Suazo. La vacuna de fiebre amarilla es una de las 20 vacunas que aplicamos en la región, pero la vacuna de fiebre amarilla se aplica a los viajeros que van a países endémicos, de la fiebre amarilla, o sea, ciertos países, casi toda América Latina está actuando en Chile y Ecuador, y desde Panamá para acá, algunos de Caribe y algunos países de África. Aquellos países que no es endémico, no se necesita la aplicación de la vacuna de la fiebre amarilla. ¿De cuántas vacunas se tienen en disposición en el Alonso Suazo para que las personas que van a viajar a estos lugares vayan a aplicarse? Es que es por libre demanda, no le podemos decir cuántas, pero sí un promedio más o menos, siempre tenemos entre 10.000 a 20.000 al año de fiebre amarilla, solo en Teguciapa, pero cada región también inmuniza para esta fiebre amarilla. Entonces, lo que tiene que hacer el viajero es abocarse al centro de Alonso Suazo con tres aspectos. Uno, que lleve su pasaporte. Dos, que lleve el itinerario de viaje. Tres, que se aboque 10 días antes del viaje para aplicar la vacuna, porque la vacuna se aplica 10 días, porque al séptimo día comienza a actuar. Entonces, cuando ya están los 10 días, va completamente inmunizado de fiebre amarilla. Pero muchas veces nosotros no podemos negarle la vacuna a ningún viajero. Pero si hoy viajas para Colombia, mañana nosotros la aplicamos, pero generalmente es irregular porque migración no lo deja salir si no tiene los 10 días. Por último, doctor, la vacuna de la hepatitis A. ¿Cómo va avanzando este proceso? Y si las personas han estado atendiendo el llamado de que lleven a sus hijos a vacunar. Claro que sí, es importante, es una vacuna más que la agregamos al esquema, al cuadro, al esquema nacional de vacunación, ¿verdad? Ya son 20 vacunas con extra, el llamado siempre a los padres de familia, ahora encargados de los niños, que se aboquen al centro de salud más cercano y que lleven el carnet de aquellos todos los niños que van a cumplir 12 meses y a partir del 2 de enero, ¿verdad? Se les estará inmunizando gradualmente. Y la meta, como les decía, aquí entre los siempas son 24.118 y apenas comenzamos no podemos decir cómo vamos, pero sí se han estado abocando. Muchas gracias, doctor Harry Buck, jefe de la región sanitaria. Con este informe, compañeros, muy importante sobre las vacunas. En cámaras de Gerson López, les informo Nirvana Velásquez.